Los sonorenses siempre vemos las cosas de manera diferente. Somos optimistas y buscamos la forma de salir adelante en cada reto. Nos adaptamos a las circunstancias y no nos detenemos por nada. Porque el ser sonorense implica la visión de un futuro mejor. Un futuro al que llegaremos apoyando el comercio local con nuestro consumo y ayudando con nuestra solidaridad a las personas que más nos necesitan. Sí, ser sonorense es más que nacer en esta tierra. Es ser optimista, cooperativo y responsable. Ser sonorense es ser visionario.